muy bien vamos a informarnos como cada sábado de cine con el gran gran crítico de cine señor algorocito que le mandamos saludos hasta uruguay este yo yo le agradezco mucho la aprecio mucho le agradezco que se se informe en todas las semanas sobre lo que está pasando en méxico siendo que está en otro país entonces tiene doble mérito el señor gorocito que estando en un país en uruguay nos diga toda la información la taquilla y lo que está pasando en el cine mexicano que bueno ahora con el internet tiene más acceso a eso pero eso no deja del gran trabajo y gran esfuerzo que puede estar haciendo el señor algorocito desde uruguay así que vamos con él creo que nos da unas recomendaciones sobre todo el escuadrón suicida suicida que dice que ha estado bastante criticado a la mala que si está buena pero que como la crítica no ha sido muy benévola con la película así que bueno no hay mejor que un experto en cine vamos con gorocito corocito adelante sos bienvenido a la zona de película hola qué tal los saluda al gorocito comenzando esta edición de zona de película en donde más de un sentido en escuadrón suicida está haciendo noticia así comenzamos los estrenos de la semana esta semana las novedades abundan y como tenemos poco tiempo vamos a tener que elegir de lo que hablar más que nada porque mucho de lo que se estrena es bueno y recomendable sin lugar a dudas la cinta más importante de este fin de semana a nivel mundial es el escuadrón suicida la cual pese a estar bastante maltratada por la crítica se estima que estará haciendo unos 150 millones de dólares en eeuu lo que no es un número despreciable para un primer fin de semana con esta propiedad que por más que tiene caras conocidas en la mayoría de los casos todos sus personajes serán vistos por primera vez en la pantalla grande y aparentemente por motivo de las malas críticas ya que en la actualidad tiene menos de 30% de aprobación en rodentomeros específicamente de méxico hubo problemas con la cadena cinemex al anunciar que no estará poniendo la película en sus salas ya que la distribuidora cambió las reglas a último momento lo que los deja en desventaja frente a sus competidores esto me parece un dato más que interesante para lo que se puede venir con el universo cinemático de dice en general ya que por más que la campaña fue muy buena esto significa que ni siquiera los que la traen le tienen mucha fe a forma personal me terminó gustando la película no es espectacular y como casi todas las películas de superhéroes de los últimos tiempos sufre una gran carencia con el malo de turno pero entretiene y definitivamente da para pasar el rato en el caso de que quieran la crítica completa van a tener un vídeo de más de una hora de duración que hicimos en nuestro canal de youtube youtube.com diagonal grosito tv en donde si no me equivoco fuimos el primer medio mundial que terminó publicando una crítica en español en lo que tiene que ver con los otros estrenos me voy a limitar a dos recomendaciones la primera siendo el hijo de saúl la última ganadora del oscar como mejor película extranjera cosa que se merece de sobremanera no sólo por la historia que cuenta sino por la forma en que lo hace desde todos los aspectos arriesgando tanto visual como narrativamente para crear un producto único que es más que recomendable para todo el mundo en el caso de que tengan la oportunidad de mirarla no duden en hacerlo y la otra es de program basada en la historia real del ciclista lance amstrong en algo que es tan increíble que si no fuera verdad creo que sería imposible de creer lo que es bueno por mérito propio pero creo que aún la van a disfrutar más en el caso de que puedan mecharla con the amstrong lie un documental que se hizo con este mismo tema que va aún más a fondo en los detalles que la película no toca para hacerla funcionar en forma dramática teniendo que omitir o sacrificar parte de la historia para darle más dinamismo la taquilla y sus números como ha pasado en todo el mundo la vida secreta de tus mascotas también ha sido un éxito en méxico quedando al tope de ventas el fin de semana pasado al llevar más de 5 millones de espectadores seguida por cuando las luces se apagan que continúa su buena racha al saber multiplicado casi por 15 su presupuesto a nivel mundial y cerrando el top 3 que está ahora me ves 2 que pese a no ser un éxito a nivel doméstico americano ha sabido hacer buena plata fuera de fronteras en eeuu el primer puesto fue para jason burn que espero que esté buena acá en uruguay tenemos la función de prensa el miércoles que viene y me muero de ganas de verla la nueva de star trek siga aguantándose en el segundo lugar en su segunda semana de lanzamiento y cerrando la lista tenemos a pat bums acabando con mucho buen humor esto ha sido todo por esta edición será hasta dentro de siete días donde los volveremos a invitar a ser parte de la zona de película zona de película como dice el señor algorocito ahí bueno estamos informados sobre la taquilla y los estrenos de cine que están este fin de semana aquí en las en los cines bueno en cinemex no hubo un problema y un pequeño problema ahí pero pues bueno donde puedan verla véanla y luego nos platican en nuestras redes sociales siempre quisiste ser parte del mundo audiovisual y no supiste cómo hacerlo ahora tenés una página donde vos sos el protagonista clasificados audiovisuales puntocom un lugar dedicado a que veas lo que vale la pena verse casting eventos compra y venta de equipamientos y coleccionables ofertas laborales recomendados y muchísimo más clasificados audiovisuales puntocom siempre 100% gratis siempre 100% tuyo no 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Hotel Cottage en la Rambla de Carrasco Proyectos de calidad cultural en todo el país Empresas con responsabilidad social y artistas trabajando juntos Invertir en cultura tiene un 100% de beneficios Fondos de incentivo cultural